Yo me llamo temporada 2023 Quiero mandar un saludo especial A mis amigos de Máximo Entretenimiento Y ahí a mi pana Yoel Sound Hola Maxi Fanáticos, capítulo número 64 De Yo me llamo 2023 Y no olviden que ustedes son Mis invitados en este viaje musical Mi nombre es Yoel Sound Y después de preparar a varios artistas Para otras temporadas de Yo me llamo He llegado a reaccionar a esta temporada junto a ustedes Y ya saben en nuestro canal Ustedes y yo somos los jurados Y arrancamos hoy Tres quedarán en riesgo Empieza Yo me llamo Luis Miguel Escuchémoslo Este tipo la tiene clara Cada detalle que le ha pedido el jurado Lo ha cumplido Hoy cambió su look también de nuevo Debo ser sincero Y no fue la interpretación Que más me ha gustado de Luis Miguel Pero si el detalle De los dientes El detalle del candado Que tuvo Luis Miguel un tiempo ¿Tú qué dices? Ahora vamos a ver ¿Qué le dice el jurado? A mí me parece que estuvo bien No fue la mejor Y parte Para que fuera No me gusta mucho En Luis Miguel ese detalle Aunque lo haya usado Una o dos veces No es como su característica principal Es como que tendría que ser más fácil Pero él quiso innovar Ustedes que dicen Está bien innovar Cuando no innovan También los dejan sentenciados La distracción de la que habla César Es porque pues no estamos acostumbrados A verte así Me gustó el cambio Pues porque llevábamos mucho tiempo Viendo a Luis Miguel Y pues Es cara limpia El cambio estuvo bien El cambio estuvo muy bien Como dice Pipe Es lógico Lleva mucho tiempo Con la misma imagen Y después ellos mismos Le reclaman ¿No? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se llama o no se llama Luis Miguel? Incluso más en el tema vocal Hubo unas notitas Que se me colgaban Unos finalcitos Me gustó la propuesta física Y se me cayó un poco El nivel vocal En esta canción Eso creo que noté yo En la interpretación Ahora Yo me llamo Héctor Lavó Con un invitado espectacular Suscríbete a nuestro canal Héctor Lavó Muy bien el look Me gustan esos pantalones Botacampana Seré muy sincero Con mi amigo Larry Ray Hoy Y es que noté Unos problemas En la métrica En la coordinación Ahí Del ritmo De la canción Cuando entraba El violín Cuando llegaron ya Los pregones Lo sentí mucho más afincado En el tiempo Y en la métrica Lo importante es poder transmitir Y dejarse guiar ¿Entiendes? Héctor era la persona Más de compartir hogar En Cali Ajá Cuando estuvo en mi casa Y tremendo maestro Alfredo de la Fe Una leyenda hoy En Yo me llamo Es pregonar muy arriba Con mucha sabrosura Con mucho viaje Pero Héctor Acuérdate de ese gesto Que ya es una manía tuya Yo creo que los gestos Y los movimientos Están haciendo Que Héctor Lavoe Llegue a su final Aquí en el En el programa Hace rato Le están pidiendo Que mejore Eso yo también Te iba a decir Lo mismo Como un poco Del tema del gesto Que si bien Yo también te he dicho Él sí lo tiene Y lo hace Te faltó un poquito De matices Yo creo que también Era ese entusiasmo Ahora digan ustedes ¿Se llama o no se llama? Ahora viene Yo me llamo Ángela Aguilar Escuchemos como le va hoy Y ojalá le vaya bien Miras diferente Me abrazas Hoy está muy linda Como siempre Ángela Un vestuario espectacular Como siempre Impecable en su imagen Ahí está el sello De Ángela Aguilar En la voz Esos finales Suscríbete a nuestro canal No olviden suscribirse Dejarme un like Un comentario Me ayuda para que YouTube me recomiende Ayúdeme A mí me encantó Su interpretación Hoy De verdad Me encantó Me gustó mucho Vamos a ver Y me gustó Me gustó porque es así simple Me gustó porque Tuviste los gestos Del pelo De tocarse el pelo Y de estar así un poco Ahora veamos Que le dice César Escola Vamos a ver Se llama o no se llama Familia Digan ustedes Ustedes son los que Pueden escribir Dar su opinión Opinar en nuestro canal Ese sagrado corazón Que tienes En el vestido Trans Ángela Aguilar Se apropia Con su color de voz Con sus quiebres Muy bien Le fue súper bien Ahora yo me llamo Karim León Defiende su puesto En el templo De la invitación Me encanta Esta camisa Está espectacular Y el baile Un Les digo Con conocimiento de causa Es bien difícil Bailar y cantar Al tiempo Eso no lo hace cualquiera Hoy Maravilloso Muy bien El reto Por querir Amparo Grisales Se erizó Y no es para menos Ese baile Estuvo genial Mucho ritmo Mucha métrica Un ritmo muy movido Una tonalidad Y todo lo hiciste divino Además bailaste Se ha pateado Estuviste Es de admirar Es de admirar Porque ya sabemos Que él tiene problemas De sobrepeso Algo de peso De más Esperaba eso En esta polca norteña Esperaba Esos pasos Son que cantan mucho Las familias Y todo Pero sabes que Me encanta Que haya Debo Aclarar algo Él tiene algunos problemas Con unos kilitos de más Pero está bajando de peso No sé si lo notaron Ya se ve mucho más Qué alegría De mover Además a patear Con el flow mexicano Que no es para nada fácil Porque yo No, no, no Por eso Por eso lo admiro Pipe Péngase para caro Padre No, muy bien Espectacular Ahora viene Yo me llamo Rosalía Vamos a escucharla Cómo le va Espectacular El detalle De la patineta Está espectacular Y no es nada fácil Atención No es nada fácil Para mí El reto más difícil De hoy Ha sido este Cantar sobre esa patineta En ese escenario Una parte muy inteligente Que hayas tomado Ese elemento Para esta canción Que es repetitivo Me faltó tal vez Un poquito El acento Que se te notara Más ese flamio Manejando esa patineta En ese espacio Tan corto Creo que cualquiera Hubiera tenido Hoy tú eres Otro ejemplo perfecto De eso Con lo que pasó En el escenario Que sin duda alguna Has mejorado todo el tema Del peso Que lo hablamos En algún momento Pero Está muy bien Su representación Su personaje Su vestuario Miremos que le dice César Escola Porque todos Le han halagado Hoy Ciertos detalles Uno no tiene que dejar Ningún aspecto Por fuera Entonces ser más cuidado Les he gustado verte Con el pelo De color magenta Como lo tiene César Escola Si le exigió más Ahora viene Yo me llamo Miguel Bosé Al escenario De la imitación Espectacular Como siempre Esas botas Ese vestuario Maravilloso Me gusta mucho Debo decir Que es uno De los mejores duetos Que he escuchado En esta temporada De Yo me llamo Una con penetración Perfecta Me encantó El volumen De las voces Espectacular Me encantó En verdad Que este es uno De los participantes Sobresalientes Mira tú tienes La genialidad De Miguel Bosé De tener esa segunda voz Constante Lo hiciste tan bonito Tan bonito Miguel Que te digo Son espectaculares Esas notas Profundas Graves Espectacular Y va a la noche Y va a la noche De eliminación Esos detalles De eliminación Más que merecido No olvides Suscribirte Y activar la campanita Somos Máximo entretenimiento Lo que te gusta A ti A ti A ti Tú Y de nuevo Dejas que no Fragm Justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada Atomón Y entre cada Célula Vives Tú ¿Qué tal mi raza bonita? Les saluda aquí su compa Karim León Yo me llamo Temporada 2023 Quiero mandar un saludo especial A mis amigos De Máximo Entretenimiento Y ahí a mi pana Yoel Sound Tu compa Karim León ¡Fierro!